bueno pues muy bienvenidos a todos los que están aquí con nosotros hoy para escucharnos en el webinar que vamos a estar hablando aquí un poco en el día de hoy como ustedes saben esto es una presentación que es auspiciada por la asociación de ansiedad y depresión de américa o anxiety and depression asociación de américa y por sus siglas en inglés y pues estamos teniendo una serie de conferencias en el web que son en español en el próximo slide vamos a ver como estábamos hablando pues esto es un webinar que el comité de educación pública realmente esta presentación es sólo con fines educativos así que importante que si algo de lo que nosotros vamos a estar mencionando aquí hoy usted entiende que necesita buscar más ayuda o que es algo que realmente usted ha estado trabajando con esto o que necesita ayuda para esto pues es importante que busque ayuda de un profesional y ya más hacia el final pues vamos a hablar un poco acerca de qué recursos tiene el día para poder ayudar con esta parte también y pues el presentador de seminario es el único responsable de su contenido y en el próximo slide vamos a ver esta soy yo la que estoy hablando ahora mismo la doctora Karen Martínez soy psiquiatra de adultos y niños adolescentes en san juan puerto rico y la directora del centro para el estudio y tratamiento del medicina de la universidad de puerto rico y pues llevo varios años siendo parte del comité de educación al público de y pues más importantemente tenemos a nuestra presentadora en el día de hoy que carlin cuadrón ella es consejera profesional bilingüe que trabaja en una clínica médica médica integrada con la salud mental en texas ella es graduada de la universidad de internet word con una concentración en psicología y recibió su maestría en consejería de comunidad de la universidad de texas en san antonio y ella pues también ha trabajado como consejera bilingüe en agencias que brindan terapia familia pareja individuales de varias edades y aconseja al menores de edad de latinoamérica en 2013 como consejera bilingüe en los refugios internacionales para menores de edad y aquí ella pues ha estado trabajando mucho con el tema del trauma crónico agudo intervención en crisis y variedades de enfermedades en en el área de salud mental con el tráfico humano y pues le tiene una pasión por trabajar con mujeres américa latina a través de terapias individuales y en grupo y ella nos va entonces estar presentando hoy una conferencia que se llama el doctor del trauma en la comunidad latina bienvenida carlin y muchas gracias por formar parte de esta serie de conferencias por la web en español sí sí muchas gracias carlin por todo así yo soy garlín o garlene guadrón y muchas gracias le quiero dar las gracias a la asociación de la ansiedad y depresión de america por esta oportunidad y también a usted karen para facilitar esta presentación entonces les quiero dar a ustedes la audiencia la bienvenida a esta presentación y muchas gracias por su tiempo a esta presentación es un comienzo hay mucha información sobre trauma sobre la salud mental allí en el mundo en la literatura investigaciones y por favor recuérdense que existe la opción de ayuda profesional y es muy normal buscar ayuda profesional en la también al final de la presentación verán recursos para buscar ayuda también les aviso que posiblemente puede surgir una combinación de diferentes emociones o que se recuerdan de experiencias del pasado mientras escuchen la presentación si esto suceda por favor toma unos momentos para ayudarse a sí mismo o buscar consuelo o ayuda estas reacciones son completamente naturales los objetos de esta presentación y espero poder contestar estas preguntas son qué es el trauma qué son signos o síntomas de trauma pasos hacia la ayuda o como yo también explico en terapias pasos para el sanamiento y al final como dije antes verán información sobre la ayuda entonces vamos a seguir adelante qué es trauma esta es una definición tomada de la sociedad internacional de estrés traumático y como dije es solamente una de muchas definiciones los eventos negativos que son emocionalmente penosos y que abruman la capacidad de afrontamiento de una persona el trauma el trauma también afecta a niños y adultos también son eventos que suceden una vez o crónicamente que quiere decir que son eventos continuamente la trauma sucede a muchas personas sin discriminar edad raza socioeconómico orientación sexual y los siguientes son ejemplos de trauma y estos ejemplos lo tomé yo de la misma sociedad internacional de estrés traumático y también de una administración de servicios de abuso de sustancias y salud mental y yo poco a poco voy a ir hablando de estos ejemplos el primero es desastres naturales como huracanes terremotos inundaciones el segundo que es accidentes automovilísticos también abuso maltrato físico verbal emocional sexual y yo voy a entrar un poco más en detalle en esto por ejemplo el abuso maltrato físico son daño físico contacto físico golpes pellizcos patadas empujes así maltrato o abuso verbal malas palabras insultos palabras que quieren que baja la autoestima de la otra persona abuso maltrato emocional por ejemplo que se siente una persona culpable o con vergüenza esto también incluye amenazas con la intención de causar miedo o intimidar a la otra persona abuso maltrato sexual por ejemplo ser forzada o presionada en un acto sexual esto incluye violación aún de un esposo o esposa y o acoso sexual como toques inapropiados hay una organización en often texas que se llama safe y ellos dicen que el abuso le puede pasar a cualquiera independientemente de su identidad de género o su orientación sexual vamos a seguir adelante con los ejemplos el próximo es la violencia doméstica esto también incluye comportamientos y acciones para intimidar, manipular, humillar, asilar, provocar temor hay el mundo de la violencia doméstica es complicado y es un gran ciclo y deben de buscar mucha ayuda en un ciclo así también la negligencia que es cuando un pariente o cuidador no le da los cuidados que necesita otra persona por ejemplo necesidades básicas como alimentos, ropa, hogar y más que nada hablamos de los menores de edad con la negligencia pero también las personas de mayor edad que dependen de otra persona el siguiente ejemplo es de ser testigo a violencia esto puede ser violencia de comunidad como las maras, las bandidas, un asalto, robo o aún ser testigo de un homicidio también hay terrorismo, las guerras, secuestro y a veces el secuestro con rendición y también la aflicción de una pérdida, sea una pérdida esperada o no entonces estos son solamente algunos ejemplos de qué es la trauma y recuerden que son eventos negativos vamos a continuar platicando un poco más de la trauma estas son algunas estatísticas de la trauma y no es decir que la trauma no afecta a los hombres existe más información de la trauma que afecta más a mujeres especialmente en Latinoamérica una en tres mujeres hispanas han tenido una experiencia de violencia física por su pareja 50% de latinas no reportan abuso o maltrato y la mayoría del tiempo es por miedo o puede ser por las amenazas el abuso o maltrato físico, perdón, verbal o emocional también puede ser porque las personas no saben, no hay recursos, ¿cómo pido ayuda? más del 50% de mujeres que viven con una enfermedad mental también han sufrido de algún tipo de trauma como abuso físico o sexual luego también 63 a 77% de las mujeres maltratadas tienen una experiencia con la depresión y vamos a hablar un poco más también de qué es la depresión y esta última estatística fue una que me impresionó mucho a mí para el creciente número de mujeres que viajan a través de la frontera de México esos son todos nuestros compatriotas de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua de toda Latinoamérica, ¿verdad? que está viajando al Estados Unidos que es tan frecuente la violación que las mujeres ya toman anticonceptivos o reciben inyecciones antes de partir para asegurarse de no quedarse embarazadas entonces espero que puedan contestar la pregunta, ¿qué es trauma? la trauma es evento negativo que impacta la capacidad de afrontamiento de una persona y estos son muchísimos ejemplos de la trauma entonces ahora vamos a hablar un poco de los síntomas y signos de la trauma estas son reacciones y estas son reacciones naturales después de un evento traumático no necesariamente tienen que existir cada uno de los signos aquí porque todos somos diferentes, todos vamos a reaccionar diferente recordemos que las reacciones son cambios extremos o bruscos después de un evento impacta áreas de la vida como por ejemplo el trabajo, la escuela, las amistades, su matrimonio o en familia por ejemplo tener la tendencia o preferir la soledad una déficit de concentración tiene pensamientos rápidos o recurrentes se sienten indefensos, temorosas, con preocupaciones, nerviosismo también la ira o comportamiento agresivo sentirse irritable arranques de enojo de callamiento culpabilidad vergüenza sentirse vigilante recuerdos o reviviendo el evento sueños o pesadillas acerca del evento también existe provocaciones de una o varias de con estas reacciones por ejemplo hay una situación que puede ocasionarle un sobresalto una reacción a una persona vamos a usar los cinco sentidos de un ser humano los cinco sentidos es la vista el oler el oír el saber y el gusto ¿verdad? entonces digamos que yo soy una persona que yo veo un lugar específico o veo un gran grupo de personas o veo un espacio muy pequeño y eso me provoca a mí una reacción me provoca dificultad concentrándome me recuerda del evento siento síntomas físicos que vamos a hablar en un momento o digamos que yo oigo algo específico como quizás siento que algo se suena muy fuerte como balazos o algo se oye como una puerta que se está cerrando muy fuerte algo así me va a provocar en mí un sobresalto o reacciones entonces también sentir algo por ejemplo que alguien me toca o que algo me toca a mí puede causarme una reacción también con el gusto y también con el oler también son cinco sentidos muy poderosos también otras reacciones físicas son como malestares estomacales cambios de apetito latidos rápidos respiraciones rápidas dolores de cabeza músculos tensos quizás por el cuello o por la cabeza cambios de dormir que están durmiendo de más o de menos y también pensamientos de hacerse daño o hacerle daño a otra persona entonces puede ser que se identifica con algunas de estas descripciones por ejemplo me siento que estoy comiendo de más no estoy durmiendo muy bien me siento fatigada y me siento muy decaída me siento con temor ya no me siento igual como antes mi familia me dice que muchos me quedo yo sola me islo a mí misma esas son las cosas son los síntomas y signos que te están dando tu cuerpo, tu mente y también quizás otras personas como tu familia, una escuela, amistades que están diciendo hey, quizás algo está pasando que es más fuerte ahora a la audiencia les pregunto a ustedes sienten que ustedes podrían contestar la pregunta cuáles son los signos y síntomas después de un evento traumático por ejemplo si te ofrecen un millón de dólares creen que lo pueden contestar espero que sí recuérdense que los signos y síntomas son naturales después de un evento estos son síntomas emocionales y signos físicos signos que tú misma puedes ver solo porque son naturales no quiere decir que tiene una persona que vivir el resto de su vida con estas reacciones entonces ahora vamos a hablar un poco de un poco de tres enfermedades de salud mental la primera es el trastorno depresivo como dice la definición es más allá de sentirse triste es una condición de salud mental bastante seria que requiere entendimiento, tratamiento y un buen plan de recuperación muchas personas se mejoran con la deducción temprana un diagnóstico y un plan de tratamiento a veces que incluye medicación, psicoterapia y cambios de estilo de vida la tristeza es una emoción natural todos pasamos por momentos tristes en mi experiencia las personas usan la palabra depresión para sustituir la tristeza por ejemplo yo he oído me siento muy deprimida es la depresión así cuando en realidad quieren decir tristeza son dos cosas muy diferentes y con el trastorno depresivo también hay cambios en los hábitos del sueño falta de energía, falta de interés en las cosas que antes te gustaba hacer perdida de esperanza y bajo autoestima el plan de tratamiento incluye opciones como una persona puede comenzar terapia con o sin medicamento o pueden comenzar medicamento con o sin terapia pero hay muchas investigaciones que comprueben el éxito del paciente o de la persona cuando combinan medicamento y terapia al mismo tiempo pero es importante buscar ayuda profesional sea medicamento o terapia o hablando con otras personas el punto es de buscar esa ayuda profesional la próxima trastorno es de ansiedad es cuando sentimos miedo o angustia a un nivel extremo tanto que interfiere con el desempeño en la vida diaria puede tratarse de un trastorno de ansiedad esto es como dijo temor, angustia sentir esa tensión, nerviosismo, inquietud también un poco de sentirse irritable también físicamente tener una sudoración temblores o contracciones musculares palpitaciones muy fuertes y también dificultad para respirar cuando yo hablo con los pacientes acerca de la ansiedad llega al punto también que sienten pánico y un ataque de los nervios y esto es muy común también entonces es la reacción del sistema nervioso del ser humano que está reaccionando con estos signos físicos pero también emocionales y es muy importante otra vez buscar ayuda profesional si se están identificando con alguna de estas de esta descripción de ansiedad o de depresión la depresión y ansiedad también es muy común tenerlos los dos al mismo tiempo el último trastorno que me gustaría hablar un poco hoy es el trastorno de estrés postraumático esto es muy común sentir también después de un evento traumático puede padecer el trastorno de estrés postraumático después de haber vivido un acontecimiento peligroso como la guerra, un huracán o un accidente grave también hace sentirse estresado con miedo una vez que ha pasado el peligro afecta su vida y la vida de las personas que lo rodean entonces esto también son las pesadillas los recuerdos del pasado o la sensación que el hecho va a volver a ocurrir que el evento va a suceder otra vez también pensamientos que están en peligro que no puede controlar también que se isla de uno mismo de lugares o cosas que lo hacen recordar del evento entonces como dije esto es muy común que suceda pero esto solamente lo puede diagnosticar un profesional entonces si sienten que alguna de estas reacciones está impactando su vida de familia del trabajo, de la escuela, de las amistades es muy importante reconocer eso y saber que es el próximo paso con eso porque no llegamos al próximo paso es muy importante recordar que estas reacciones son naturales no están solos, no está sola y no está solo a todos los que están escuchando esto por favor edúquense y se pueden informar sobre estos temas esto es solamente el comienzo hay muchísimo más información de cada uno de estos puntos les pido precaución si van a buscar información en las páginas de web por favor busquen información en las páginas de web profesionales porque alguna información que no es profesional puede ser erróneo y le va a subir su ansiedad o su nerviosismo acerca de lo que está sintiendo también hay folletos, hay libros, videos, aplicaciones en el teléfono que le pueden ayudar manejar la ansiedad o la depresión que están sintiendo también pueden buscar apoyo sea entre miembros de la familia de confianza amistades cercanas y sin duda la ayuda que pueden ofrecernos las mascotas y por supuesto no duden de buscar ayuda profesional si está en crisis por favor busque ayuda de inmediato llamar a la línea de crisis directamente o acudan a la sala de emergencia o también pueden llamar a 911 hay muchas organizaciones dispuestas a ayudar a personas con dificultades independientemente de su raza, religión, género, socioeconómico hay muchas organizaciones que están tratando de ayudar a las personas entonces puede ser otra vez que se puedan identificar y están al paso de buscar a alguien con quien hablar que es lo que yo espero de la ayuda profesional la manera que yo explico la terapia a los pacientes es que es un proceso es un tenemos como profesionales de salud mental tenemos el privilegio de caminar con nuestros pacientes no literalmente pero de ayudar a los pacientes y ayudarlos en este tiempo de sanamiento porque solamente estamos ahí para ayudar temporariamente se necesita tiempo, paciencia, ser bondadoso con uno mismo y a veces es encontrar ayuda de varios profesionales como quizás su médico o enfermera quizás de su centro de religión o de su fe también puede ser una consejera o psicólogo o psiquiatra es un equipo entonces la primera recomendación es llamar a un programa para una cita con la consejera o consejero al llamar pueden averiguar el costo de la cita porque la terapia es un proceso que requiere más ocasiones es que no varias sesiones o citas entonces es algo que puede durar meses quizás años en veces para esto y esto no quiere decir la frecuencia de la terapia no tiene nada que ver con el daño que tiene una persona o quiere decir que es más grave ni nada no, cada persona es diferente hable con su profesional acerca de la frecuencia puede ser a la semana, dos veces al mes hay mucha flexibilidad también la cita inicial se enfocará en obtener información entonces la primera vez van a hablar de quizás a dónde vive la persona su nombre, fecha de nacimiento información que lo identifica y es para guardarlo puede ser que tienen que llenar cuestionarios también contestar preguntas de antecedentes personales y de la familia y también van a hablar de señales y síntomas como las que yo expliqué hoy también hay algo que es de confidencialidad esa es la privacidad que tienen usted y el profesional el profesional va a hablar más contigo acerca de la privacidad en mi experiencia hay muchas personas que me dicen a mí que prefieren no hablar de sus problemas con una desconocida o me han dicho que ellos mismos se lo guardan y yo puedo entender eso no sé si este cierto se oye parecido a ustedes pero el profesional no está ahí para juzgar sino escuchar y trabajar con el paciente para entenderse ellos mismos mejores alcanzar ciertas metas y llegar al punto de sanamiento yo siempre respeto al paciente cuando me dicen cosas así pero no es algo que tienen que vivir solos toda la vida hay ayuda y esto de la trauma como dije al principio pasa a muchísimas personas la estadística fue que una en tres mujeres entonces es muy prevalente y hay muchas personas que pueden ayudar y solamente al escuchar o estar presente cuando una persona está muy triste o nervioso y es parte del proceso ahora voy a hablar un poco de los recursos porque antes yo dije bueno pueden llamar y programar una cita ¿verdad? y quizás estaban preguntando pues ¿a dónde? pues esto ojalá sea una respuesta united way son recursos comunitarios 2-1-1 aquí tengo también incluida la página de web también hay el centro nacional contra la violencia doméstica ellos tienen ahí también la línea telefónica y la página de web loveisrespect.org es un proyecto del centro nacional contra la violencia doméstica para jóvenes ahí hay una línea directa una línea de text y también una página de web ok el próximo pares de recursos son de la línea de prevención de suicidio como dije si se sienten bueno perdón si están teniendo pensamientos de herirse de lastimarse ustedes mismos o de la muerte o tienen un plan o intención de suicidio por favor llaman a esta línea hay una línea en inglés y también una línea en español también tienen una página de web el próximo recurso se llama RAIN es la red nacional de violación, maltrato y incesto y ahí también tengo incluida la línea directa y también la página de web la próxima es national child abuse hotline la línea nacional contra abuso de menores también con la línea directa y la página de web ok y estos recursos también es la alianza nacional de la salud mental ahí es una línea directa una línea de text y también la página de web y esa ya es para en español y la próxima claro que es la asociación americana de depresión y ansiedad ahí está la página de web y tienen que escoger Spanish arriba como una opción y luego también la última es mental health dot gov y ahí ya está lista la página de web en español ok espero que esto ha sido ayudante espero que también aprendieron algo espero que pude también solamente dar esperanza y también explicarles que la ayuda es normal tener la ayuda está disponible y que nadie está solo en esto esto afecta a muchas personas en todo el globo entonces a este tiempo yo invito preguntas o comentarios para mí pues gracias creo que definitivamente verdad mucho de lo que de lo que presentaste como tú muy bien dices pues por lo menos da un entendimiento de que es el trauma como podemos buscar ayuda y que deberíamos estar buscando si alguien ha pasado por alguna situación traumática y yo creo que una de las cosas que quizás a mí me pues verdad más me llamó la atención mientras estabas presentando era pues que y verdad tú estabas presentando como el trauma pues puede tener muchos resultados incluyendo pues algunas personas que pues reaccionan a una reacción normal después de un evento traumático y agraciadamente pues la gran mayoría de las personas podemos manejar psicológicamente lo que ocurre después de un evento traumático y no desarrollar pues como tú bien traíste un trastorno depresivo un trastorno de ansiedad o trastorno de estrés postraumático no sé si nos pudieses hablar un poco acerca de las experiencias de tus pacientes en términos de de que tú piensas que quizás son los elementos del trauma que sí ponen a esas pacientes a riesgo de desarrollar estos verdad trastornos quizás más complicados Sí, sí, sí entonces sí entiendo bien esa de las experiencias de pacientes cuando quizás los eventos traumáticos como que se altera ese trastorno Exacto o sea que porque en tu experiencia pues has visto que algunas personas pues el trauma como que lo pueden procesar y mantenerse saludable psicológicamente versus que en otras personas pues entonces sí se ven pues verdad las manifestaciones que tú has traído Sí, sí, sí ah sí es una muy buena pregunta y gracias por traer eso también a luz sí hay esos esos pacientes que han tenido un evento traumático y es solamente un evento ah y han podido reconocer a los signos y los síntomas y han podido buscar el recurso buscar nuestra clínica y pedir esa ayuda ah pero en mi experiencia también las personas que buscan la ayuda quizás ah un poco más ah sin tener ese tiempo sin tener ese tiempo entre el evento y buscar ayuda es menos ah porque han tenido la asistencia digamos de la policía o de los bomberos hay otra persona que como profesional que le están pidiendo o recomendando al paciente de buscar ayuda ah entonces en yo tengo una experiencia con un paciente que tomó unos meses para buscar ayuda pero era como menos de cuatro meses y ella estaba ah era un evento dramático para ella y estaba sintiendo los síntomas pero ella decidió tomar terapia dos veces al mes y medicamento para estos signos y síntomas y ella sí estaba demostrando ah el trastorno de estrés postraumático entonces ah en contra de otro paciente que han tenido quizás ah trauma crónico como continuamente pero no es decir que un evento puede marcar una persona el la frecuencia del del trauma es un punto pero no es todo entonces ah yo he tenido muchos pacientes que han tenido trauma desde la infancia y han esperado décadas para buscar ayuda y sienten que ahora cuando ya son más adultos es ya no pueden más y ellos demuestran síntomas más fuertes y es ah hay algunas personas que dicen pues esa es mi personalidad puedo cuando en realidad es la depresión porque ha sido tanto han sido décadas años sin tratamiento sin una intervención sin que ellos buscan esa ayuda o confiar en un miembro de la familia confiar en una amiga o amigo para pedirles ayuda a ellos y eso ha pasado muchísimo en mi experiencia yo yo soy consejera para muchísimas mujeres latinas y lamentablemente es la primera vez que hablan de su trauma eso también pasa muchísimo ah pero no quiere decir que es la manera que tiene que suceder ah yo creo que junto con el la manifestación de los síntomas también la persona como seres humanos desarrollamos una gran fortaleza también para tratar de combatir contra estos estos síntomas ah como la fe es una grande que yo oigo para pacientes también familia es una gran motivación y no pierdan la poca esperanza que tienen ah entonces con los síntomas y signos sí pero también combatiendo contra eso es la fortaleza de la persona del ser humano ah espero que pude contestar la pregunta que Karen de que tenía sí sí definitivamente y y sobre todo por verdad esta esta parte que tú traes de la importancia de hablar acerca de del trauma porque realmente en terapia pues mucho de lo que vamos a hacer es ayudar a ese paciente a poder hablar de ese evento traumático y y yo creo que a la misma vez es importante resaltar que no necesariamente pues por ir a terapia o buscar ayuda pues los vamos a obligar a hablar del trauma rápido sabemos que esto es algo que puede coger pues mucho tiempo pero que sí es importante en algún momento lograr hablar de ese trauma sí 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 tiene muchísima razón y otro punto muy bueno sí cuando el paciente va a hablar con perdón la persona va a hablar con el profesional no es necesario hablar de todo el evento o los eventos en ese tiempo porque eso puede ser a contraproductivo con la persona y eso puede retraumatizar a la persona y con el tiempo aprender a entender cómo hablar del evento también cómo hablar del evento también cómo porque el cuerpo también físicamente está expresándose del evento y es de aprender cómo también calmar y manejar los síntomas del cuerpo los síntomas emocionales verdad con el tiempo poco a poco sanar eso y al llegar quizás al punto de hablar del evento y no tener la misma y no tener la misma reacción como que si fuera la primera vez la terapia y el medicamento no va a hacer que la persona olvide no va a hacer que la persona no va a hacer que la persona no va a borrar ninguna memoria no va a hacer olvidar la pesadilla nada de eso lamentablemente así no es como trabaja pero la ayuda lo que va a hacer es enseñar cómo verdad seguir en la vida con todos los títulos que una persona tiene con lo más éxito posible lo que quiero decir es cómo es poder decirse a una persona voy a ser ahora la mejor madre que yo puedo ser la mejor hija la mejor hermana la mejor empleada la mejor estudiante la mejor vecina que yo puedo ser a pesar de este evento en mi capacidad como dije no es para olvidar borrar nada de eso porque cómo se puede es aprender cómo vivir con junto con estos estos memorias verdad estas pesadillas pero ser lo más exitoso posible y para algunos es toma tiempo y por eso digo también ser bondadoso con uno mismo porque esto no es fácil no es fácil pero hay muchísima fortaleza y esperanza que un ser humano puede puede tener y crecer de eso y definitivamente creo que ese verdad es ese punto importante que definitivamente no queremos que la persona borre una parte tan importante de su vida sino que pueda reinterpretarlo de una manera que haga que pueda pues continuar su vida como tú muy bien traes un excelente punto sí sí y en y de la vez también me me llamó mucho la atención que pienso que muchas personas cuando piensan en salud mental pues piensan en depresión piensan en ansiedad pero trajiste también la que las manifestaciones pues pueden también incluir enojo ira irritabilidad que quizás pues uno como que no asocia ¿verdad? algo que es casi como ¿verdad? una emoción tan agresiva o vamos a ponerlo de esa manera ¿nos podrías hablar un poquito acerca de la experiencia que has tenido con tus pacientes en términos del manejo del coraje? sí 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 del manejo del coraje el coraje y como usted dijo la irritabilidad la ira es también una emoción normal de un ser humano todos nosotros lo sentimos pero es en conjunto también con los otros reacciones que lo hace quizás es como que es más que solamente estar irritable es más que solamente la ira el manejo de esto también se necesita mucho tiempo pero más que nada como atención a uno mismo estar al tanto de qué es lo que provoca la ira o qué provoca a mi hermana que se siente tan irritable qué es y puede ser que la otra persona esté reaccionando en contra de bueno de muchas cosas la realidad el manejo de esta emoción tenemos que ver cuál es la frecuencia también como dije qué es lo que provoca la reacción y qué es lo que hace la persona después y qué más está pasando en la vida de la persona no es solamente una un evento o una cosa puede ser varias cosas varias cosas pequeñas para una persona que lo hace que la agua ya se sale del vaso es más la de mi experiencia yo veo más de la ira y la agresión en los hombres que en las mujeres las mujeres se sienten más irritables en mi experiencia no estoy hablando de todos los hombres pero es solamente en mi experiencia yo trabajo más con las mujeres que han vivido trauma como violencia doméstica entonces esto es un poco complicado pero por ejemplo si hay un hombre que se siente que es muy enojado digamos o puede ser que esa sea una manera de de manipular digamos o puede ser una manera de tener el control en el en la relación y la verdad la 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 escena más grande es que es una una relación tóxica o insaludable o puede ser que la persona está pasando por por recuerdos de un evento entonces lo que quiero decir es que la esas emociones naturales pueden ser causadas por muchas 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 razones y que se necesita tiempo para ver qué es lo que es pero la persona tiene que querer cambiar eso tener esa como ver eso realizar eso y querer buscar esa ayuda o puede ser una un cambio muy simple o puede ser un cambio que sea un como más como un proceso pero de todos modos va a tomar tiempo para eso y definitivo yo creo que de nuevo traemos el punto de de que el trauma puede tener muchos resultados y que en cada persona a nivel individual pues se va a mezclar con sus circunstancias su contexto social y entonces pues puede tener una manifestación y hablando de eso también pues pienso un poco también en en que hay personas verdad que por el trauma pues terminan abusando de sustancias o de alcohol no sé si si en tu experiencia pues de muchos casos de personas que como para poder manejar estos síntomas ¿verdad? tan abrumadores del trauma pues también quizás utilizan el alcohol o quizás alguna sustancia ilegal para manejar estas emociones no sé si eso ha sido común en tu en el trabajo que tú haces sí 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 definitivamente el consumo de alcohol o droga ilegal es una manera que la persona se escapa digamos de los síntomas de depresión o los síntomas de ansiedad o aún escapar el recuerdo de la trauma o algo que un evento negativo verdad que pasó en la vida y lamentablemente hay más consecuencias que eso como la salud hay consecuencias financieras pero también un impacto en la familia de la persona que está consumiendo el alcohol o la droga también corren el riesgo que el cuerpo se pueda ser adicto a los a los a las drogas o al alcohol entonces sí es un un resultado que yo he visto mucho y también la persona tiene que estar al tanto de esto pero también querer cambiar esto para bueno substituir ese escape para otra cosa otra cosa que es más saludable claro que puede ser que no tenga el mismo resultado pero cuáles son las consecuencias de es el escape más saludable seguro y no se verá si en tu trabajo has notado pues alguna diferencia quizás en términos de cómo los latinos manejamos el trauma no verdad no sé si quizás con cuando trabajas con verdad con mujeres que es lo que principalmente tú trabajas y si el país de donde vienen de alguna manera o su cultura de alguna manera tú entiendes que impacta la manera en que pueden manejar el trauma sí 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 de mi experiencia como consejera la mayoría de las de las mujeres con quien yo trabajo callan el trauma y la manera que que ellos continúan con la vida es esa fortaleza y tratando de ayudar a su a su familia para seguir adelante a sus hijos o hijas en mi experiencia también hay mucho miedo de las mujeres tienen miedo sienten que son amenazadas por la pareja pero también de la comunidad de la clima política sienten mucho miedo que va las cosas van a estar peores y dicen algo por y también es por falta de los recursos o saber de los recursos de ayuda pero la fortaleza de las de las personas con quien yo he tenido el privilegio de acompañar en este proceso también tienen mucha fe a cualquier religión que sea pero también fe en ellas mismas fe y esperanza que el cuento no se va a repetir en sus hijas o que su hijo va a aprender cómo respetar a las personas o tener una vida mejor eso es lo que yo lo que muchas mujeres me dicen que quieren mejor para su hijo o su hija y que pero también ellos aprenden cómo ser bondadosas con ellas mismas porque hay mucha culpabilidad que yo veo también y nadie puede ser una madre perfecta nadie puede ser perfecto en esta vida pero si es de saber cuándo es tiempo de buscar ayuda y cuando porque uno se conoce mejor que alguien que nadie más verdad no me conozco a mí mejor que que otra persona y yo sé cuando las cosas no están bien y es de hacer una pregunta o buscar algo de ayuda y solo tratar de decir a todos pedimos ayuda de diferentes maneras pero es por tomando el primer paso y poniendo un pie en frente de otro después de eso habla de una gran fortaleza de un ser humano sea mujer o hombre lo que sea no importa la orientación sexual no importa la fe la raza la fortaleza de un ser humano es muy grande eso obviamente es lo que buscando ayuda pues podemos tratar de fortalecer verdad esas áreas de fortaleza y asegurar que la persona pues pueda manejar mejor sí 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 Karen y no es fácil porque también hay consecuencias verdad hay lamentablemente también yo he visto que hay por ejemplo hay divorcios o hay que cambiar de casa o cosas así eso son consecuencias también pero hay que cada persona tiene que tomar su propia decisión y su propio camino sí definitivo así que pienso que hemos verdad hemos cubierto un tema que es bien complejo pero yo creo que hemos ido por las diferentes áreas que entiendo que deben ser importantes para nuestro las personas que verdad que quizás decidieron escucharnos porque les llama la atención este tema entiendo que también tiene algunas referencias adicionales que utilizaste verdad que las personas pueden accesar sí sí definitivamente son muchas referencias pero también los recursos son muy importantes y entiendo verdad que tenemos entonces aquí ya para para ir terminando por verdad este tenemos en estas últimas este presentaciones pues le queremos dar las gracias a todos ustedes verdad porque participaron en este webinar les recordamos verdad que esta presentación es con fines educativos pero que sí si algo de lo que nosotros estuvimos hablando aquí hoy pues es algo que ustedes han estado trabajando o algo que les preocupa pues por favor verdad accesen los servicios de las diferentes referencias y que le pusimos en el día de hoy creo que en el próximo slide tenemos pues verdad lo que estaba estábamos hablando verdad de que es el website de la Insight and Depression Association America que si ven en la parte de arriba pues tiene pues tiene pues verdad para uno escoger el idioma y básicamente lo que hace el website es que inmediatamente pues entonces traduce el inglés al idioma que uno pueda escoger así que obviamente nosotros estamos aquí hablando en español y pues es importante que sepan que todos estos recursos de esta página de web que son recursos que son hechas todos por profesionales de la salud mental están basadas en evidencia científica que la pueden utilizar para entonces buscar ayuda para sus condiciones y finalmente en lo último que le queremos presentar en el próximo slide es que el ADAA también tiene en esta página lo que se llama verdad encontrar un terapeuta o final therapist que es pues que uno puede poner el código postal donde usted vive y pues van a salir de ahí diferentes terapistas que pues de alguna manera pues han podido demostrar que tienen verdad la preparación para poder manejar trastornos de ansiedad y trauma y todo lo que hemos traído aquí así que con eso pues vela terminamos nuestra presentación esperamos que haya sido de ayuda y de nuevo muchos recursos de cómo buscar ayuda no sé si galena si tienes algunas como palabras para cerrar sí sí muchas gracias Karen sí les quiero dar muchas gracias a ustedes para escuchar y por su tiempo de hoy solamente les quiero agradecer muchísimo esta oportunidad del Association of Depression and Anxiety y solamente que muchas gracias y espero que esto sea el primer paso en un camino nuevo para todos ustedes muchas gracias día 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 día